Amigos de Once, qué gusto saludarles. Buenas tardes desde el Centro de Entrenamientos El Barrial, donde Rayados llevó a cabo un día más de entrenamientos de cara al duelo que sostendrá frente a las siglas del América el próximo sábado en el Estadio Azteca. Duelo de poder a poder, de conjuntos que se encuentran en la parte alta de la tabla y que hoy tuvo un solo protagonista y fue Germán Berterame, porque en el Once que ensayó Víctor Manuel Bucetich, claro, primer ensayo, todavía faltan días para poder definirlo por completo, el argentino no estuvo en el cuadro que iniciaría en el Coloso de Santa Úrsula para enfrentarse a las Eglas de Fernando Ortiz. Toda la estructura general, es decir, el 4-4-2 que Bucetich ha venido manifestando en todo lo que ha sido el torneo y con los nombres también sería lo mismo, solamente Germán Berterame saldría para darle cabida a Rodrigo Aguirre. Con ello podría pasar un poco por el tema de la rotación que ha venido manejando el director técnico de Rayados a lo largo de todo el torneo y además también estuvo en conferencia de prensa. ¿Qué dijo Berterame? Somos un plantel de mucha jerarquía, somos un equipo que está compenetrado, le agradeció Bucetich toda la confianza que le ha venido dando y por si fuera poco también se habló del otro equipo que tenía interés antes de que llegara a la ciudad de Monterrey, que precisamente es el América. Tomé la mejor decisión y estoy feliz de estar de este lado. Germán Berterame, el elemento que más participaciones en goles tiene en el torneo con Rayados, habló en conferencia, le reitero, y probablemente, o al menos en el primer ensayo que Víctor Manuel Bucetich tuvo en el barrial, no sería parte del once titular que enfrentaría al América. Ya sabe que la cobertura de Rayados en las redes sociales de Oncedio de MX y en el portal de Oncediario.com. El reporte, con Gilberto Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!